Como William Arihuy, fue identificado el hombre que recibió un machetazo en un testículo en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar, luego de que fuera víctima de un atraco en ese sector. Luego de estar herido, su esposa lo llevó al hospital Rosario Pumarijo de López, donde por fortuna le suturaron. Por lo anterior, funcionarios de la SIJIN llegaron al barrio La Nevada para dar con la plena identificación de los agresores y dar con sus capturas, pero hasta el momento no ha sido posible. William Arihuy agregó que a su esposa le intentaron violar en el mismo hecho y que por fortuna, como pudo, corrió a su vivienda.